Escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. Los estamos saludando desde el municipio de Marinilla, ubicado en el oriente antioqueño. Aquí visitaremos a Claudias y Fuentes, y con ella hablaremos sobre estimulación temprana y discapacidad, mientras preparamos unos buñuelos de yuca. Claudia. Hola Sebastián. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien o no? ¿Qué tal el viaje? Muy bien. Sí, maravilla. Yo voy rapidito. ¿Y si vamos a hacer los buñuelos? Sí, vamos a hacer buñuelos de yuca, delicioso, súper rápido de hacer, con miel natural, te van a encantar. Qué rico. Ya terminamos, vamos rápido para que nos rinda el día. Claro que sí. ¿Con quién vives tú, Claudia? Bueno, Sebastián, yo vivo con mi esposo, vivo con mi hijo, tiene 15 meses. ¿Cómo se llama? Se llama María Fernanda. Ese es nuestro regalo de Dios. ¿Cómo es coer vos la yuca, Claudia? Bueno, la yuca digamos que es lo más complejo del proceso porque es como una lotería, sí, pero entonces uno de los trucos que uno utiliza es como enterrarle la uña, que pueda ver como el cascaroncito rosado y que se vea pues como en adecuado estado. Ah, muy bien, que ahí se ve como blanquito. Sí, se ve como blanquito. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando la miel, pero esa yo la tengo en mi casa porque es una miel natural, una miel orgánica. Ah, bien. Entonces ya la tengo allá pues preparada y con eso. O sea que ya vamos a apagar. Vamos a apagar esto. No, dale un tranquilo que yo tengo bolsa. Listo, mira. Muchas gracias. Muchas gracias. Estén bien. La receta de los buñuelos con yuca la escogí porque pensé que era una receta muy fácil y que le podía servir mucho a las familias. Bueno, Claudia, entonces cuéntame cuáles son los ingredientes que necesitamos para hacer estos buñuelos de yuca. Bueno, Sebastián, entonces mira, tenemos la yuca, aceite, harina, huevos, un huevo es lo que vamos a utilizar, una pizca de sal, el quesito y digamos que como el elemento que le va a dar el toquecito a la receta, que es la miel natural. Perfecto. Listo. Entonces vamos a darnos las manos pues para que empecemos. Claro que sí. Bueno, Claudia, entonces tú me dices por dónde empezamos. Bueno, vamos a empezar por la yuca, ¿sí? La vamos a apelar, la vamos a lavar y la vamos a poner a cocinar porque es como lo que más nos puede demorar en este proceso. Listo. Yo quería conocer cómo Claudia ha vivido el proceso de estimulación con su hija a partir de su experiencia como educadora. Tú me decías que tú eras educadora especial, ¿cierto? Sí, yo soy licenciada en educación especial. ¿Y tú siempre quisiste estudiar esa carrera o cómo fue eso? Sí, igual la inclinación siempre estaba y me gustaba mucho, pero más como desde una mirada asistencial, como de lástima, como tan tiernos los niños con síndrome de Down o en esa época pues que los nombrábamos como niños especiales. Pero cuando uno empieza a estudiar este cuento, o sea, uno cuenta de que no es eso, ¿cierto? De que no es desde la lástima y no es desde la ternura, sino que es una profesión que te hace como ese llamado realmente a velar por los derechos de estas personas, por una igualdad o equidad de condiciones por lo menos para ellos y nos cambia mucho la perspectiva pues como frente al tema de la población en condición de discapacidad. Claro, porque es que ellos lo que necesitan, digamos, de la sociedad como tal no es lástima, o sea, lo que necesitan es inclusión, es oportunidades. Es que se puede atabar con ellos a partir de sus capacidades también. Claro que sí. Porque ellos no solamente son su diagnóstico, su limitación, sino que ellos tienen muchas otras capacidades que se pueden explotar. Bueno, Sebas, entonces ya tenemos acá la yuca lavada. Y esta tabla también ya está limpia de los cuchillos. Perfecto, nos pusimos de acuerdo. Bueno, vamos entonces a partir la yuca en pedazos pequeños para poderla cocinar con una pizca de sal. Listo, muy bien. Y bueno, entonces, ¿a ti cómo te ha ido pues con esto de ser mamá? Que me contabas que te estabas estrenando, ¿cierto? Sí, estoy feliz. Me estoy estrenando como mamá. María Fernanda tiene 15 meses. Porque yo me imagino que todo esto de la licenciatura en educación especial, digamos, ya venías como con algunos conocimientos, con unas bases que pudiste aplicar pues en la práctica de ser mamá y en el día a día. Sí, pues realmente antes de estudiar la licenciatura yo deseaba mucho ser mamá. Y luego cuando estudié se me quitaron las ganas, ya no quería. Estaba de susto me imagino. Me dio muchísimo susto, sí. Entonces, ya pues la decisión era que no. Hasta que conocí a mi esposo y él sí pues siempre, siempre quiso ser papá. Tú me contabas que él es invidente, ¿cierto? Mi esposo es invidente, sí. Entonces pues también se agradaba como esa situación, pues como el deseo de ser madre. Porque era ese miedo de que de pronto no se llevara feliz término. Entonces mira, también esa situación como, bueno, estamos buscando un bebé, qué rico que llegue, pero una vez que llega también como, ya pues como enfrentar esa realidad. El temor y la expectativa pues a que de pronto no, y nos llenáramos mucho de ilusiones y que de pronto no se diera porque era una probabilidad. Entonces digamos que yo sí estuve como muy neutra. Yo no compré la ropa materna, yo pasé mi embarazo casi que con la ropa que usaba porque no, no me engordé tampoco mucho, antes empecé a bajar mucho de peso. Entonces yo no me metí pues como en eso del baby shower para nada. Mis compañeras me decían hagámoslo y yo no, 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 no me gusta. Y ya cuando Fernanda nació ya hice como que ya, ya reaccioné, ya se despertó todo, todo el instinto y todo, y todo ese amor, pues que de pronto tenía como reprisado, cierto, reprimido para ese momento. Y viste que nació Sanita sin ningún tipo de limitación. Sí, inicialmente yo decía que no importaba, pero cuando nació lo primero que hice fue preguntarle a la doctora cómo estaban los ojos de María Fernanda. Entonces realmente como que en el inconsciente sí tenía como el temor. Como el temor, pero descansaste pues creo que estaba bien, ¿cierto? Sí, 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 muy bien, sí, gracias a Dios. Bueno, Sebas, entonces vamos a pasar a cocinar la yuca con una pizca de sal y este es como el proceso que más de pronto nos va a tomar tiempo. Lo otro va a ser muy sencillo, ¿listo? ¿Listo? ¿Y cuánto tiempo más o menos la dejamos cocinando? La olla nos va a pitar, sí, vamos a estar como pendientes porque en cuestión de la yuca es complejo determinar el tiempo, ¿listo? Perfecto. Perfecto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mijos y mijas! ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué han hecho? Yo aquí más contenta porque hoy es viernes. Temas de salud, temas de saludando. Mis Sebas, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Cómo te fue la semana? Muy bien. ¿Y tú cómo estás, pues, Esperanza? Mi hijo, de lo más de bien, ese tema tan chévere del día de hoy. Sí, siempre productivo, muy parecidito también al día de hace ocho días, pero hoy lo enlazamos mucho mejor. Claro que sí, ¿no? Pues yo muy contento, pues te cuento que haciendo muchas cosas. Pues allá también la visita que tuvimos con Claudia Marinilla fue maravillosa. Hicimos unos buñuelos de yuca que no te imaginas. Yo no había probado buñuelos de yuca. Yo tampoco. Deliciosos. Unos buñuelos riquísimos y además fue muy rico porque pudimos hablar a partir de su experiencia, sobre, pues, como ella, como educadora especial, toda esa experiencia que ella tiene en el tema de estimulación y además, que es el tema del día de hoy, que estamos hablando sobre estimulación temprana y discapacidad o la estimulación temprana con énfasis en aquellas personas que tienen algún tipo de condición de discapacidad. Ajá. O un tipo de capacidad diferente también, a mí me gusta. Pues uno inventa por aquí frases y términos y, pues, el término es discapacidad, ¿cierto? Exacto. Pero es que no son discapacitados, son diferentes capacidades. Exacto. Todos tenemos diferentes capacidades. Cuando escuchamos o no escuchamos es que no es que seamos discapacitados, es que escuchamos de otra manera, miramos de otra manera, ¿cierto, Miserra? Tienes toda la razón, Esperanza. Uno normalmente escucha mucho que estamos hablando de los discapacitados, los discapacitados y, en realidad, es importante no referirnos de esta forma porque es que cuando decimos que esta persona es discapacitada es como si su condición o su discapacidad, digamos, que lo define y no. Esa es una de las muchas cosas y de los muchos aspectos que tiene en su vida. Y eso es algo que vamos a hablar también con nuestras invitadas del día de hoy, con unas invitadas súper especiales y que tienen también mucha experiencia en este tema. Entonces, es preferible decir, como tú dices, que tienen capacidades diferentes o que, como, digamos, se utiliza en la terminología internacional, ¿qué es personas que tienen con una condición de discapacidad o personas con discapacidad? Bueno, mi Sebas, eso está muy encantador. Ese tema del día de hoy está muy bueno. Ya saben que nos pueden llamar, 232-4604 y 018-051-5015 para que nos llamen, nos cuenten, conversemos, hablemos de salud, nos hagan preguntas y, pues, mi hijo querido, le queda, no queda más sino el momento de la ventana. Listo, entonces, vamos a ver entonces el video gráfico para que nos quede un poquito más claro sobre qué es lo que vamos a hablar el día de hoy para que ya empecemos con nuestras invitadas y nos pongamos manos a la obra. ¡Ay, total, literal, manos a la obra! ¡Ay, me gusta eso! Durante los primeros cinco años, los niños se convierten en exploradores en busca de grandes descubrimientos de todo lo que los rodea. Tocar, oler, morder, mirar con detalle se convierte en su pasatiempo favorito, provocando sensaciones que los sorprenden cada día. Esta etapa es la de mayor desarrollo cerebral, por lo que cada aprendizaje se quedará por siempre. Es fundamental promover la estimulación temprana en los niños, sobre todo en quienes tienen algún tipo de discapacidad, pues permitirá desarrollar y potenciar las habilidades motoras e intelectuales. Al mismo tiempo que se fortalecerán los músculos, el cerebro en formación creará nuevas conexiones, permitiendo reducir el impacto de la discapacidad y descubrir nuevas capacidades. El juego se convierte en la mejor forma de promover este descubrimiento del entorno, estimulando el aprendizaje y la autoestima, conociendo el mundo de la forma más divertida posible y generando un fuerte vínculo familiar. Soy saludable cuando promuevo la estimulación temprana. Mira qué tan importante es la esperanza que yo soy saludable cuando promuevo la estimulación temprana. Y así es, muchas veces pensamos que este tema de la estimulación temprana es como si fuera una terapia. Y eso en realidad no es que sea una terapia como tal, sino que de hecho es como un compromiso que todos nosotros, los adultos, todos los cuidadores, todos los que estamos rodeados y acompañando a estos niños en este proceso tan bonito de crecimiento es como una responsabilidad. Entonces la idea es que nosotros estemos con ellos, acompañándoles y con todo el amor y con todo el afecto podamos ayudar para que ellos puedan empezar a crecer y apropiarse de muchas más capacidades. Entonces, para esto tenemos a nuestra invitada del día de hoy, a nuestras invitadas. Sí, dos. Imagínate, tenemos por un lado a Beatriz Duque, que ella es educadora artista y ella es la directora de teatro del grupo, que ahorita nos van a hablar de qué se trata. Qué belleza. Y también estamos con Estefanía Gil, que es actriz de teatro del grupo. Ajá, pero por favor, bienvenidas a las dos. Muchas gracias. Ay, vas a hablar yo por aquí, Estefa. Muchas gracias por la invitación. Ay, yo quiero empezar con Estefa. Estefa, muñeca, bienvenida. Mejor dicho usted, para que me dé, pero vea, hartas clases de actuación. ¿Desde hace cuánto estás haciendo, Estefa? Hace como seis años. ¿Seis años? O sea, que empezaste a quedar. No, hace como, hace mucho tiempo. O sea, que ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo veintidós años, hace como veintidós. ¿Tienes veintidós años? Hace seis años. Hace seis años empezó entonces como actriz. ¿Y qué tal? ¿Y cómo ha sido eso? ¿Te gusta mucho el teatro? Sí. ¿Por qué empezaste a hacer teatro? Porque, empecé porque el teatro, desde que a mí me alumbraron, porque el teatro significa mucho para mí, el teatro, pues, me gusta, me gusta porque el teatro me hace aprender muchas cosas, y hay disfrutar la vida, hace lo que quiero hacer de teatro. Ay, encantador. Miren, en casa, el teatro, lo hablamos hace ocho días, genera una cantidad de cosas. Mejor dicho, ay, no, profe, ¿usted qué le enseña a todos estos muchachos? Mejor dicho, ¿cómo los enamoran? Eso que nos cuente, ¿qué es esto de teatro del grupo? Ay, sí. ¿En qué consiste? Pues, porque es una experiencia bien bonita. Bueno, el teatro del grupo es una propuesta artística desarrollada con jóvenes y adultos con discapacidad, en su mayoría son chicos y chicas con síndrome de Down, y bueno, vivimos la experiencia teatral desde la creación de nuestras propias obras, adaptación de obras clásicas también, viajamos, recorremos la ciudad, hemos recorrido algunos países de Latinoamérica ya, hemos salido del país tres veces, y bueno, estuvimos, donde hemos estado en... Estuvimos en Chile, en Chile, en Bolivia, en México, en México, fue la última vez. Exactamente, haciendo teatro, llevando nuestra propuesta y mostrándole a los chicos, a sus familias, a la ciudad y al mundo que es posible, que las personas que tienen una condición particular en su desarrollo, tienen una cantidad infinita de posibilidades, si se les da la oportunidad, si abrimos las puertas, si abrimos el corazón y ofrecemos las posibilidades para ser felices, para desarrollar nuestros talentos y capacidades. Ay, mira eso que tan bonito, ¿cierto? Estoy enamorada yo aquí. Eso, porque a mí me parece que es muy interesante que toquemos este tema y toda esta, digamos, experiencia que tú tienes con Teatro del Grupo, porque si estamos hablando de la estimulación temprana, pues hablamos que desde el teatro, por ejemplo, esto le brinda muchísimas herramientas, digamos, a todas las personas que deciden como explorar por este campo del arte, pero digamos que muchas veces también hay como una estigmatización y se dice, bueno, pero es que, ¿para qué una estimulación en personas que tengan como alguna discapacidad? Pues, ¿para qué? Pues, digamos, en este caso tú que trabajas con personas con síndrome de edad, dirían, pues yo, ¿para qué me voy a poner a estimularlos? Pues, por lo visto, entonces, por tu experiencia, definitivamente sí hay por qué y si es una apuesta que hay que hacer. Exactamente, hay por qué. Es una necesidad, además. Para qué, exactamente, y quiero anotar ahí también y hacer un llamado a todas las personas del área de la salud, tú que eres médico, además, cuando una familia recibe en su seno familiar a una persona con discapacidad, esa primera información que se le ofrece en la que el médico le informa a la mamá, al papá, a la familia que viene, que llegó un niño, una niña con una condición particular, esa primera posibilidad que se abre o que se cierra es muy importante. Muchos de mis muchachos que hoy son adultos de 40, 38 años, en aquella época, infortunadamente, aún hoy todavía sucede, los médicos que los recibieron les dijeron a sus mamás, es un chico que no va a aprender nada, sin mucho, no hay nada que hacer. Sí, no, no insista que enseñarle a leer, ni a bailar, ni a nada. Exactamente, bañenlo, pónganle el radio y déjenlo ahí, porque no, es que no va a pasar de cinco años y resulta que no, hoy son muchachos autónomos, hoy son muchachos felices, hoy son muchachos haciendo teatro, creo absolutamente en la posibilidad del arte como una posibilidad y como una estrategia para el desarrollo integral del sujeto, como una posibilidad de acompañamiento y apoyo del libre desarrollo de la persona también. Entonces, repito, todos esos contextos que acompañan a una persona, empezando por quienes reciben al bebé en el área de la salud, los médicos, enfermeras y demás, deben tener también esa posibilidad abierta de entender que ahí hay una persona que puede desarrollar habilidades y capacidades desde su particularidad. Tienes toda la razón, incluso también... Oíste, como todos, es que todos tenemos una manera de aprender, una ruta, un tiempo, un camino, es decir, si nos ponemos a ver un poquitico más allá, todos tenemos un tipo de discapacidad. Sí, yo... O quien ve acá en 3D, o quien escucha más de lo debido... O quien entiende que es un trinomio cuadrado perfecto, yo no lo entiendo, eso no me pregunten, ¿qué es eso? Así es, mira, o sea, todos, todos nosotros, digamos que tenemos unas fortalezas y algunos aspectos en los que es necesario trabajar, pues si queremos como que podamos mejorar en esos aspectos específicos, entonces nosotros no nos las sabemos todas. También tenemos que reconocer que todos tenemos algunas debilidades en algunos aspectos y que tenemos muchas fortalezas y capacidades para otros. Pero a mí me parece que es muy interesante también incluso empezar a ver, desde bueno, cuando hablamos de esto de la discapacidad, vemos que, por ejemplo, a qué nos referimos con la discapacidad, qué tipos de discapacidad uno normalmente encuentra, ¿cierto? Bueno, hay tres, llamémoslo tres grandes categorías, por darle un nombre. Hay una que podríamos llamarla como la discapacidad cognitiva o intelectual, hay otra que sería la que tiene que ver con la movilidad, ¿cierto? Discapacidad física o motriz y la otra que tiene que ver con los sentidos, discapacidad sensorial. Ahí están las personas que tienen limitación auditiva, limitación visual, en movilidad reducida pueden estar las personas que tienen parálisis cerebral o cualquier tipo de parálisis en alguno de sus miembros. Y la discapacidad cognitiva o intelectual que tiene que ver con los procesos de pensamiento específicamente, ¿cierto? El procesamiento del pensamiento simbólico, del pensamiento y la clasificación y todo lo que tiene que ver con esas habilidades del pensamiento, básicamente. Son como esas tres grandes, digamos, ramas o categorías, por darle algún nombre. Eso porque a mí me parece que es importante también conocer sobre esto, porque es que vemos que este tema de la discapacidad es algo muy diverso, ¿cierto? Incluso, digamos, uno puede ver, o tú puedes tener esta experiencia dentro de teatro del grupo, que pueden, por ejemplo, estar dos personas con síndrome de Down y tener características diferentes, ¿cierto? Y tener algunas potencialidades, así como absolutamente entre todos nos pasa, como mencionábamos, que tenemos unas fortalezas y unas debilidades. Así que es importante que todos nosotros, o sea, no solamente incluso los del campo de la salud, sino todos nosotros en la sociedad, entendamos, como decirnos amigos, familiares, como no es que, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esta situación, pero hay muchas otras oportunidades. Y no pensar desde esa discapacidad, sino pensar desde las capacidades. Desde, bueno, entonces, ¿cuáles son las capacidades que nosotros podemos trabajar y fortalecer en esta persona pues para que pueda disfrutar mucho más de la vida? Claro, y es entender también que el ser humano es multidimensional. Tenemos pensamiento, sentimiento, emoción, tenemos sentidos, tenemos movimiento. Hay algunos que tienen una capacidad más desde la palabra, por ejemplo, otros desde el movimiento. Entonces, no todos somos matemáticos, no todos somos bailarines, no todos somos ingenieros, no todos somos camarógrafos porque no tenemos la capacidad para la composición visual. Cada uno, cada una, como ser humano, tiene una capacidad diferente, tiene una capacidad particular. Unas más que otras y se empiezan a mezclar y todos somos diversos, todos. Entonces, profe, le iba a preguntar entonces yo con respecto a las capacidades y con respecto a nuestro tema del día de hoy, que es cómo, digamos, fomentarlas desde que somos niños. Desde la estimulación. Exactamente, desde la estimulación. Entonces, digamos que finalmente, como ya lo hemos dicho, el teatro, la danza y todo este tipo de arte sirve en la música para estimular desde que somos niños. Sí, sí, sí. Sirve para estimular el habla, el lenguaje, el pensamiento. Exactamente, porque somos un sistema que se relaciona. La comunicación se relaciona con lo cognitivo, con el movimiento, todo. Sí, es un engranaje que se relaciona una cosa con otra. Y mira que es algo muy importante también hacer estas actividades de estimulación desde que estamos muy pequeñitos, porque eso es como una exploración. Entonces, vamos a ver, bueno, vamos a ver qué le va gustando. Exactamente. ¿Por qué lado se va identificando? Es que incluso, nosotros vemos, la estimulación comienza desde dónde, desde el vientre. Desde el vientre. O sea, desde el vientre nosotros empezamos. Como ya lo han dicho en a tu lado. ¿Cómo no lo han dicho en a tu lado? Claro, porque imagínate, desde el vientre como tal, ya esa estimulación se ha visto que ayuda a que los niños y que las niñas cuando nacan sean más despiertos, tengan una mejor adaptación a su entorno, que se fortalezca ese vínculo con la mamá y que desde el momento de nacer, esa estimulación que empieza a ser, digamos, muy táctil, muy desde las caricias, muy desde que los estamos cambiando, desde la voz, cuando van creciendo y ya sabes que... Hablarles todo el tiempo. Así es, hablarles de esa forma clarita y no como nosotros siempre hacemos de año, ña, bebé, bebé, bebé. ¡Ay, no! O sea, hablarles de esa forma clarita y cuando empezamos ya a través del juego especialmente, a jugar con diferentes aspectos, a meter música, a meter dibujo, a meter pintura, entonces, claro, estos niños y niñas van a empezar a decir, ve por este lado, me gusta más. O los mismos papás, si están haciendo un acompañamiento cercano, decir, ven, mira, yo veo que esto lo disfrutan mucho. O es muy musical, hay algunos que con la música vibran mucho más que con lo plástico, por ejemplo. Ahí se van reconociendo entonces esas... Las capacidades. Las capacidades, esas particularidades y si se va guiando ese acompañamiento, ese apoyo, esa estimulación por esa línea de fortalezas, entonces cada persona va a encontrar donde es más fuerte y donde puede desarrollar a plenitud todas sus capacidades, ¿cierto? Tienes toda la razón. Bueno, imagínense que tenemos por acá una llamadita. Vamos a saludar. Oiga, si los estaba extrañando yo. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablamos? Mira, habla con Cecilia del Peñol. ¿Con Cecilia? ¿Con Cecilia del Peñol? Sí. Yo conozco a Cecilia. Con Cecilia del Peñol. Yo creo que yo conozco una Cecilia del Peñol también. Sí. ¿Será usted la misma? Yo conozco a Cecilia. Yo soy Cecilia Bocero del Peñol. Ay, pero qué tan rico escucharte, Cecilia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y ustedes? Pues muy bien. Por acá hablando de estimulación, hablando un poquito también de discapacidad. ¿Cómo te ha parecido el programa el día de hoy? Ay, no, ya mira, me parece muy interesante, ya que en mi familia he vivido, pues, los dos, los dos, digamos, temas que están tratando ahí. Ajá. Por ejemplo, pues yo tengo una hermanita que ella tiene síndrome de Down, ¿sí? Sí. Pero ella tiene 45 años, pues, no me hubiese gustado, pues, que ella en su momento, pues, estudiara, pero no, no, pues, no fue posible, ya que todos los colegios la rechazaban, de todas partes, de todas las instituciones. Ajá. Y ahora me gustaría tratar con ustedes un tema de, pues, que también tengo con una niña que tiene un aprendizaje diferente, pues, es un problema cognitivo. Sí. Sí. Entonces, también se está dando el mismo caso en el colegio, ya que ella, pues, ha tenido muy poca, digamos, estimulación, por decir algo, la niña apenas atendió a leer a los 15 años. Sí, así es. ¿Cuántos años tiene hoy en día, Cecilia? Entonces, a mí me gustaría, pues, como, ya tú sabes, ¿qué es posibilidad de la niña, por ejemplo, 11? Ah, ya. La niña que tiene el problema cognitivo tiene 11 años. Listo. Entonces, tú quisieras, como, saber, bueno, como, qué alternativas hay, además. Yo quisiera saber, como, digamos, qué procesos va a seguir con ella o como, o la posibilidad de que ella estuviese en un, en una parte, pues, así como la que ustedes tienen o que tuviera unos días de estimulación, ¿cómo hago yo para acceder a ese, digamos, estudio o ese programa con ella? Ay, muchas gracias, muchas gracias por tu llamada. Entonces, te mando un abrazo bien grande, Cecilia, pero aquí entonces vamos a hablar. Me parece muy importante eso que mencionas, porque vamos a hablar aquí con nuestra invitada. Un abrazo grande para ti y para todas las personas que nos están viendo también desde el peñol. ¿Cierto? Es cierto. Ella menciona algo que me parece que es muy interesante hablar, porque si vieron que este tema de la discapacidad no es siquiera algo exclusivo de la persona. Casi uno puede decir que la discapacidad la genera el entorno. Ajá. ¿Cierto? Y es familia. Exacto. Es el entorno, uno podría decir, que es el que genera la discapacidad. Porque mira que es triste, por ejemplo, que el entorno no se adapte a todas estas condiciones y a todas estas capacidades tan diversas que tenemos los seres humanos. Entonces, por ejemplo, mira, digamos una persona que esté en muletas, ¿cierto? O digamos una persona que esté en silla de ruedas. Ajá. Necesita entrar a un edificio. Ajá. Entonces, si encuentra solamente escalas y en su silla de ruedas, va a decir, va a tener una discapacidad porque no va a poder cumplir la meta. Ajá. Pero si hay, por ejemplo, una rampa, va a poder lograrlo, va a poder lograr la meta. Puede que se demore más. Ajá. Pero en ese caso no lo haríamos, digamos como tal, de que tiene una discapacidad porque lo logró, porque logró llegar, ¿cierto? Eso se llama el diseño universal. Ajá. La idea es que en este momento la ciudad, el mundo, los lugares, todo debe adaptarse y no generar barreras. Y no generar limitaciones, porque la limitación no está en la persona, está en el contexto. Ajá. Claro. Entonces, el diseño universal lo que pretende es que los objetos, que los lugares tengan la accesibilidad, la posibilidad de que todas las personas en silla de ruedas, con una limitación visual, por ejemplo, aquí en Medellín algunos de los semáforos tienen el estímulo auditivo para que la persona que no ve el cambio del semáforo escuche y de acuerdo al ritmo del sonido ya saben si puede cruzar o no. Igualmente, la idea es que todos los sistemas de comunicación, que en las escuelas donde hay inclusión, haya todas unas adaptaciones curriculares del espacio, del entorno, del contexto. Desde el mismo profe, ¿cierto? Desde el mismo profe, ¿cierto? Claro, desde la capacitación del docente. Que el mismo profe sea capaz de darle clases a todos. A todos. Sin embargo... Con su, o sea, con cada uno su especialidad, ¿cierto? Sin embargo, ahí hay que tener en cuenta algo y es, la educación especial es una carrera, digamos, creada para que los educadores, yo soy educadora especial además, tengamos la capacidad de atender, de acompañar y de apoyar a las personas con condiciones particulares en su desarrollo. Un docente de primaria no está capacitado para eso, pero si hay un docente de apoyo que lo acompaña, si hay unas condiciones dadas en la institución, tanto a nivel del programa curricular, de las adaptaciones, de los programas, de las adaptaciones del espacio, tiene su docente de apoyo, tiene una hora para el acompañamiento, todo va a ser diferente, pero no está dado así, de esa manera. Y quisiera anotar algo en relación con lo que hablaba la señora Cecilia, y es que empieza hablando de la hermanita, y resulta que la hermanita tiene 43 años, es una mujer, desde ahí empezamos a entender al otro como un ser capaz, como un ser humano que crece, que se desarrolla, que es hombre y mujer, ya no es una niña. Si yo veo a la mujer, yo veo a Estefanía como una mujer, como una actriz, me relaciono con ella como una actriz, y le doy su lugar de mujer y de actriz, ahí empieza a haber un cambio también en la relación con el otro. Digamos que muchas veces también obviamente utilizamos este tipo de expresiones por cariño, porque nos creemos, y yo también le puedo decir a mi hermana, pues hermanita, pero es importante que nosotros al momento de hablar pensemos y digamos, bueno, también hay que reconocer que esta persona que yo tengo a mi lado es una mujer. Es una mujer. Es una mujer. Oiga, les iba a decir otra cosa, esto precisamente que hasta ya vamos a hacer y todo, y de lo que hemos hablado y de lo que empezamos a hablar hace ocho días, ya son propuestas de solución, ¿cierto? O sea, ya son propuestas de solución en la casa. O sea, ¿qué debo de hacer? Vea, acá ya hay respuestas. Debo de hacer teatro, debo ponerla a cantar, debo ponerla a leer, debo ponerla a trobar, a mirar el mundo, a relacionarse de entrada, desde el nacimiento, y si no lo ha hecho, empiécelo a hacer de una vez, porque acá ya estamos brindando estrategias y ya estamos brindando soluciones, ¿cierto? Por eso es muy importante ahorita que la Cecilia todavía nos esté viendo y de pronto nos haya dejado como los laticos, porque cada vez incluso están gestionando espacios para que esas personas, digamos, encuentren su lugar. Para que nosotros podamos encontrar su lugar, mira, desde teatro del grupo y hay otro tipo, digamos, de fundaciones y de grupos que trabajan con muchos tipos de personas y que es muy rico que se sientan en su lugar y que se sientan acogidos. Incluso en los municipios está la Casa de la Cultura, la Fundación XY, el colegio, donde hay actividades deportivas, artísticas, lúdicas, ahorita hablabas, ponerlos a pintar, a bordar, a hacer una serie de actividades que además son posibilidades de crecimiento, de desarrollo y tienen todo el talento para hacerlo, pero no, es que no puede, no, ¿cómo lo vamos a poner? Si puede, pongámoslo. No, no lo limitas, es que uno entra, nacen y ya nos está limitando. No, 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 porque de pronto tal cosa, no, no, porque, oiga, vamos a ir a unos mensajitos y después volvemos porque vamos a empezar con toda esta actividad, además yo le quiero preguntar a Estefa cuál ha sido su personaje favorito, para que me deje aquí truquitos, pues Estefa, por favor, ya está claro, ya venimos, mijos. Ya vuelve, saludando, por Telia Antioquia, TV en grande. ¡Ahora! 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 Eso es una mala señal. ¡Ahí vienen! ¡Están cerca! ¡Esto se ve horrible! ¡Me van a comer vivos! Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. ¡Se juega la última fecha! ¡Me salvaron la vida! Con TDT puedes ver tus programas favoritos en la mejor calidad y sin factura. ¿Y si tu televisor ya tiene la TDT incluida? No necesita decodificador, disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a TDTParatodos.tv La vida de Diana no podía ser mejor. Era joven, hermosa y estaba a punto de casarse con el hombre que amaba. Cuando parece que has conseguido todo lo que pudieras haber soñado en la vida y crees que nada puede salir mal. En un momento, todo puede cambiar. Una historia, una investigación y un final elemental. Llega el fin de semana de los disfraces y especiales Telia Antioquia. Les tiene una invitación. Es para este viernes a las 8 y 30 de la noche en el Parque de Envigado. Encontrémonos. Disfrutemos de la convivencia, de la integración familiar y social. Parranda de disfraces. En especiales Telia Antioquia. Hola, nos queremos invitar este viernes a las 5 de la tarde. Vamos a estar en Parchaos, en el Centro Comercial San Diego, haciendo también un acústico muy especial, un montaje muy bonito. Y luego nos queremos ver a todos allá, los seguidores de Parchaos, los seguidores de La Toma, los seguidores de La Buena Música. ¿A qué horas? A las 5. ¿En dónde? En el Centro Comercial San Diego. Anímense para que vean hombres sexys, hermosos y talentosos. Motivar a los jóvenes de Antioquia desde el emprendimiento para que innoven con propuestas que aporten a mejorar algunas situaciones o dificultades de las regiones, aprovechando el uso de la tecnología y creando aplicaciones móviles, son apuestas importantes para los municipios. Un traductor que es de la lengua de nosotros, que es el Chami. Conversamos en Saberte Ver con algunos jóvenes. Ellos nos contarán sobre sus ideas, para ayudar a transformar su municipio y sobre la oportunidad de aumentar sus conocimientos. Sigue viendo Saludando por Teleantioquia, TV en Grande. Bueno, muy buenas tardes, continuamos aquí en Saludando, pues, hablando hoy sobre estimulación temprana y discapacidad. Pues por acá yo las veo, ya que ustedes se pusieron manos a la obra, como, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo veo un montón de materiales, ¿qué es todo esto? Estefa. Bueno, aquí hay una idea que traje, trajimos realmente para compartir una posibilidad de trabajo creativo y de estimulación con niños, niñas, con y sin discapacidad. Realmente, porque realmente es un trabajo de estimulación para todos. Porque la estimulación va para todos, ¿cierto? No solamente para los niños que puedan tener algún tipo de discapacidad, es para todos, porque es muy necesario. Exactamente. Entonces, estos son unos títeres de dedito. Estos ya están diseñados, ya vienen muy bien coloreados, muy divinos. Y entonces, mírame aquí donde pongo esta caperucita. ¡Mírala! Entonces, la puedo bajar aquí para que vean. Claro, eso. Bueno, está un poco pateabierta. Es que es una caperucita muy moderna, ¿no? Entonces, la idea es que esta ya está diseñada, pero nosotros podemos también hacerlo. No tiene que ser lo que ya está en el almacén, lo que ya existe, sino que lo podemos crear nosotros, los personajes que queramos, el cuento que queramos construir. También, y así como estos títeres que son de dedito, otros títeres, también con el maquillaje corporal, entonces se pinta el dedo. Bueno, hay muchas posibilidades. Hay muchas técnicas. Hay muchas técnicas. Pero mira que uno es que se agota en el sin buscar, porque una vez es de buscar. Eso, uno es como, como, ay, ¿qué hago? Pero muchas veces nuestro límite resulta ser nuestra propia imaginación. Entonces, por eso es que es importante trabajar en esa capacidad, pues, y hay que tener mucha creatividad. Y mira que es muy interesante, porque cuando nosotros trabajamos este tipo de material, no solamente estamos estimulando esa motricidad fina, que es esto que nos busca dar estos movimientos tan detalladitos, tan pulidos, porque también tenemos una motricidad gruesa, que es esa que nos hace brincar, movernos, saltar. Entonces, mira, aquí estamos estimulando, por ejemplo, desde el solo recortar, estamos con la motricidad fina después. Bueno, entonces, desde el lenguaje, por ejemplo, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces, vamos a crearle una historia a esta caperucita. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Para dónde se fue? ¿Qué le mandaron a hacer un mandado? ¿Qué es lo que fue a comprar? ¿Qué es lo que fue a hacer? ¿A quién se encontró? A ir cambiando esa historia que hemos escuchado a pronto de caperucita un montón de veces. Entonces, a ver, ¿qué otro protagonista le metemos? ¿Qué otro personaje? La palabra, el cuento, eso que dices de crear, de construir. Camina con la abuelita. Eso. Ay, Estefa, venga, cuéntenos una cosita. Es que Estefa, mijitos, veas el teatro. Cuéntame tú, Estefa, ¿qué es lo que más hace esa parte del teatro? El teatro, me gusta, a ver, el teatro, hacemos muchas, mucho teatro. Ajá. ¿Y qué más haces aparte del teatro? Baila, sí, ¿verdad? Yo estoy en Psicobalé, hago danzas. Ajá. Y estoy en Grupo de la Tercera. Yo quería que me hablaras de eso, Estefa. ¿Cómo les parece que es que Estefa va a gimnasia a Grupos de la Tercera? Porque a ella le gusta ir a grupos de la Tercera. Porque es que ella ya casi es de la Tercera. No, 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 es de la Tercera. No, porque si ella es de la Tercera edad, yo estoy como en la Sexta, entonces. Sí, es que yo qué, yo estoy ya jubilada, mimos, con un pie aquí y uno allá. No se me encontraba ya en los grupos, Esperancita. Estefa, ¿cómo te van en las clases de...? Como en los clubes de vida. En los clubes de vida, en la gimnasia. En la gimnasia estamos bien. ¿Te gusta bastante estar allá y pasar rico? Sí, sí, pasa muy bueno. Ah, bueno, y tú me contabas entonces también que estás en danza, así que te gusta bailar o qué es lo que bailas normalmente. Me gusta más una bailarina, como voy a decir que es una bailarina, ese es parte del baile. Ah, pero muy rico, y entonces tú trabajas también entonces la danza, eso es en otro grupo, ¿cómo es eso? Sí, mira, en la Universidad de Antioquia hemos creado ya dos grupos de psicobalet. Psicobalet es un método de apoyo y acompañamiento a poblaciones vulnerables, en este caso es para niños, niñas, adolescentes que tienen condiciones particulares en su desarrollo o con y sin discapacidad también, porque ha sido una fusión muy bella y una mezcla muy hermosa de niños y niñas regulares, que es otro término que se utiliza, y niños y niñas con discapacidad. Eso genera espacios de encuentro. De encuentro, de encuentro, de inclusión. Los otros aprenden a respetar, los otros aprenden a... Y a reconocer, hay niñas, y voy a contar aquí una anécdota de Juana, una niña que no tiene ninguna condición particular en su desarrollo, es una niña muy inteligente, empezó los cursos de psicobalet, y sus compañeritas todas son niñas y adolescentes y jóvenes con síndrome de Down. Empezó a hacer el curso, al semestre siguiente su papá quiso que ella estuviera en un curso de ballet regular, pero a la tercera clase ella se le para con mano en jarra y le dice, yo quiero volver a mis cursos de psicobalet. Porque en psicobalet soy feliz, disfrutamos, aprendemos, porque además de bailar, de practicar el ballet, nos maquillamos, nos disfrazamos, pintamos y aplicamos todas esas posibilidades de estimulación de los diferentes canales de información. Entonces leemos cuentos, entonces pintamos, entonces nos disfrazamos y desarrollamos todas esas capacidades y toda esa posibilidad multidimensional y multisensorial que tienen los niños, las niñas y todo ser humano. Así es, nosotros muchas veces nos enfocamos como en las actividades cotidianas, ¿cierto? Como en las capacidades básicas y que nos damos cuenta que son muchas las capacidades que nosotros podemos llegar a desarrollar si, digamos, tenemos la oportunidad de tener una adecuada estimulación. Mira qué tan rico poder conocer más de estos grupos y es una invitación muy grande que le hacemos a todos. Como decimos, ojo, o sea, nosotros no estamos solos en el mundo, nosotros estamos con un montón de personas aquí. Diferentes. Eso que tenemos, muchísimas capacidades. Así que bueno, si usted, de pronto, por un lado, lastimosamente le cerraron una puerta o encontró una barrera que no debería ser así, la invitación es a no desfallecer, a seguir buscando, porque hay muchas alternativas y muchas estrategias que ahora se están generando para que todos podamos estar contentos en lo que hacemos, para que podamos todos tener una adecuada estimulación y disfrutar de la vida. Claro que sí. Pásenme en un titerecito, por favor. Vea, vea la abuelita. Muy bien. ¡Ay, estamos con la abuelita! Eso contesta a tu esperanza. ¡Aló, sí, buenas! Buenas tardes. ¡Mija, qué más! ¿Cómo estás? Ay, no, para felicitarnos por ese programa tan espectacular. ¡Sí, te gusta mucho! Nos ves que ocho días. Sí, hace ocho días, les digo la verdad, no los pude ver porque tenía arreglos en casa, pero, pero me encanta el programa, estoy conectada con ustedes siempre. ¡Ay, qué tan bueno, mija! Vea, cuando se pierda algún programita para usted y para todos, por YouTube lo pueden ver, como poniendo una canción, así, lo mismo, ponen Parque de la Vida. ¡Saludando! Y en el Parque de la Vida hay un lixtito que se llama Saludando y pueden ver todos los capítulos anteriores, los que se perdieron, los que le quieren mostrar a los hijos, soy yo, mija. Bueno, señora, de esta manera es al doctor Sebastián, a ti, Esperanza, que me encanta tu forma de ser, ¿ok? ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, se lo voy a decir con la bolita! ¡Gracias, miquita! Y a ti, a esas invitadas especiales. Cierto que sí, aquí estamos parando muy rico, muy contentas. Un abrazo bien grande para ti, muchas gracias por tu llamada. ¡Chao! ¡Ay, chao, mita! Que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, entonces, aquí, claro, ya... ¡Mijos, mijos, mijos! Quiero decirles una cosita. Cuente, Esperancita. El programa se está acabando. Por favor, demos las ideas bien claras. Sí, es que definitivamente, mira que se nos va como agotando el tiempo. Hay muchas cositas también como que seguir conversando, pero me llama mucho la atención eso que hemos venido hablando aquí. Que, ojo, o sea, hay que estar buscando esas alternativas. Y no solamente buscando esas alternativas, sino también reconociendo todas esas capacidades, todas esas potencialidades que tiene el otro. Y ver, bueno, yo, ¿de qué manera puedo, desde mi actitud, desde mi forma de relacionarme con el otro, desde la manera como yo me le acerco, ayudarle a que esas potencialidades y esas capacidades crezcan? Y que esta persona pueda ser mucho más feliz y pueda disfrutar de la vida como lo hacemos todos, ¿sí? Así es, así es. Es abrir, es generar la oportunidad, es buscar en la ciudad también todas las alternativas. Estefi, por ejemplo, va entonces a los clubes de vida, hace parte de Teatro del Grupo, va al curso de Psicobalé de la Universidad de Antioquia, participa en diferentes actividades. Como decía, hay muchos chicos y muchas chicas que han tenido la oportunidad, porque sus familias se han dado a la tarea de buscar y de tocar puertas en la ciudad. Desde lo deportivo, desde lo artístico, desde el trabajo plástico, visual, musical, hay alternativas para desarrollar, para practicar, para compartir, para intercambiar. Y que recordemos que hay mucho por hacer, o sea, no es que no hay nada por hacer, por el contrario, hay mucho por hacer, son mucho más los retos y son muchas más las responsabilidades que tenemos, desde actividades tan sencillas como estas en el hogar, a otras búsquedas que podemos hacer por fuera. Muchas gracias a ustedes por acá. Estefi, invité a todos los amiguitos a que hagan teatro, a que hagan música, a que hagan danza, mira, invítalos allá a esa camarita. Que se anime, ánimo, vaya, baila, disfruta, haga teatro, que es lo más divertido. Y pasen ricos, ¿cierto? Y pasen ricos, ¿cierto? Y pasen ricos, ¿cierto? Un abrazo muy grande para ustedes y lo invitamos a que vean la segunda parte de la historia de Claudia desde Marinilla. Muchas gracias por acompañarnos. Saludamos. 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 Muchas gracias. Parece que sí nos salió buena la yuca, ¿o no? Sí, se ve muy rica, parece que nos va a quedar muy rica la preparación. La yuca es un tubérculo que contiene carbohidratos que nos proporcionan energía y además contienen algunos minerales como el magnesio, que nos ayuda al mantenimiento del sistema nervioso y al fortalecimiento de las paredes de las arterias. Bueno, Sebas, entonces vamos a continuar con la siguiente parte de la preparación, que va a ser macerar la yuca para luego poder incorporarle los demás ingredientes. Listo. Listo. Tú me dices que hago entonces. Eso, si quieres, mientras yo inicio con la maceración de la yuca, tú me colaboras con el aceite. ¿Con este que está aquí? Sí, Sebas, con esa está perfecta. Listo. Y entonces, pues, ya que empezaste como mamá, ¿qué tal te ha ido con todo ese proceso de crianza con tu niña? Pues igual ella está apenas muy pequeñita. Bueno, Sebas, pues realmente ha tenido como sus pros y sus contras. Cuando uno sabe tanto, de pronto cuando se confronta con la teoría y ve que las situaciones no son así como tan ideales como lo dice la teoría, tiende de pronto como a decepcionarse un poco de las cosas. Pero también los beneficios son que uno puede prevenir más situaciones. Por ejemplo, con la niña reconocemos la importancia que tiene la estimulación temprana, el poder ofrecerle espacios de aprendizaje, ¿cierto? Y lo aplicamos con ello. O sea, mira, es distinta la posición como profe a la situación por la que pasaste como mamá. Y por eso es importante recordar que nosotros somos saludables cuando establecemos ese diálogo de saberes y cuando reconocemos que ese conocimiento que adquieren las personas a través de su experiencia es muy valioso. Entonces, que ese conocimiento científico que conocemos nosotros a partir de la academia, también hay que ponerlo al nivel. A dialogar con lo cotidiano. Exacto. Sebas, mira, acá seleccioné, digamos, como las... Justas venitas. Las venitas de la yuca, ¿cierto? Para que no queden acá en esta preparación. Entonces, esas son las que se sacan. La estimulación temprana es importante en la medida que nos permite o nos posibilita poder determinar si los hitos del desarrollo del niño se están dando, digamos, de manera oportuna. Y también nos permite potenciar, digamos, todas esas capacidades con las que el niño ya puede venir de manera innata, pero que necesita de una estimulación adecuada. Bueno, Sebas, entonces vamos a pasar la yuca macerada para este recipiente y luego vamos entonces a empezar a incorporar los demás ingredientes de la preparación. Listo. Para que ya empecemos a mezclar, me imagino que armar los muñuelitos. Total. Listo. Listo. Gracias por ver el video. Listo, Sebas. Terminamos entonces con la frita de los buñuelos. Vamos entonces a compartir estos buñuelos con mi esposa y con mi hija. Listo, perfecto. Te invito entonces a la mesa. Vamos. Bueno, Sebas, entonces quiero presentarte a mi familia, mi esposo. Mucho gusto, Sebastián. William. Y mi hija María Fernanda. La muñeca, ¿cómo estás? Salud, amor. Y hola. Bueno, entonces, Sebas, la idea es hacerte la invitación para que compartas con nosotros ahorita un espacio que hacemos mucho en familia, lo practicamos mucho. Y es ir a la biblioteca municipal a hacer toda esa parte de simulación temprana frente a la lectura con la niña. Ah, qué rico. Sí. Bueno, Sebas, entonces te voy a dar el tic. Abres acá, ¿sí? Sí. Para que la miel pueda, digamos, absorber por todo el buñuelo. Ajá. Y así, pues, pues, va a estar más rico el buñuelo. Una tarde después de estudiar, Hugo salió a dar un paseo. De pronto, en el camino, encontró un gran árbol. Mira, 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 mira. Entonces, ustedes vienen mucho con ella aquí a leerle cuentos y a compartir en este espacio. Bueno, Sebas, sí, entonces, este es un espacio muy importante para la familia. Podemos ver que hay mucho material, ¿cierto? Inclusive para población que presenta algún tipo de discapacidad, como la limitación visual. Y que eso, pues, nos facilita muchísimo, como a las familias, en el proceso de iniciación de la lectura y la escritura con los niños. Gracias, William, porque me imagino que para ti también ayuda mucho, como todas estas texturas, pues, además del braille como tal, para poder leer el cuento. Eso te ayuda también a, como a formar una imagen de la historia y de los personajes. Esto facilita mucho para interactuar con mi hija. Entonces, al tiempo que le leo, le puedo ir explicando con mi mano. Alguien le explicará visualmente. Yo le puedo decir, hija, mira, acá a este lado está el sol, a este otro lado está el niño, a este lado está el niño lobo y este sería el árbol. Entonces, ella ya va teniendo las dos percepciones, la visual y la táctica. Ah, qué bien. Y la auditiva, porque le estamos contando el cuento. Así es. Y me imagino que así finalmente es que tú también vas construyendo, pues, como una imagen de todo, pues, incluso de tu hija, de tu esposa y de todo lo que te rodea, pues, como a partir de ese tacto. Sí, a través del tacto uno va construyendo imágenes y la descripción del otro. O sea, cuando yo me conocí con Claudia, los amigos me decían, es así, es así. Y lo mismo ha hecho Claudia, la niña, es así, es así, ¿cierto? Y fuera de lo que ella me narra, a través de su visión, yo lo confirmo con mi tacto. Entonces, mi hija tiene los cachetes así, la nariz así. Las pestáctulas. Exacto. Todo a través del tacto. La población en condición de discapacidad normalmente se enfrenta a diferentes barreras desde el punto de vista comunicativo, físico, de la actitud de las personas en su entorno. Por eso es muy importante que desde la familia al interior del hogar no se establezcan más barreras, sino que se generen condiciones que les permitan a ellos adquirir capacidades como la autoestima y la autoconfianza para que ellos puedan enfrentar mejor el día a día. Entonces, ¿tú qué dices, Claudia? ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, cuando uno va a compartir estos materiales con los niños como para que sean llamativos, me imagino que sean con colores así bien bonitos, que sean también seguros, por ejemplo, como este. Sí, Sebas, mira, están pequeños, digamos, que se enfocan mucho en la imagen, en el color, que es lo que más les llama la atención. Entonces, acá podemos mirar, pues, como diferente tipo de materiales. Este otro que le mostrabas a William, entonces es toda la parte de texturas para que ellos empiecen a discriminar texturas y formas, ¿cierto? Y la idea, entonces, es como el tono de voz, manejarles como toda la parte de lenguajes expresivos, que se llama primera infancia, y es poder exagerarles como el tono, los sucesos, lo que acontece para ellos. Mira, mira, esto es que tan bonito. Entonces, esto para ellos se hace mucho más llamativo y finalmente es una forma de jugar y de aprender. Claro que sí, y de una manera muy lúdica para ellos, que es lo más importante, y que no hay que esperar hasta la edad escolar, o sea, no hay que esperar hasta los 5 o 6 años que ingresan a la edad preescolar. La sugerencia es que se haga desde la gestación y se intensifica, obviamente, en todos los primeros, en el primer año de vida y así sucesivamente. Entonces, no tenemos que esperar como a que llegue a la escuela y que sea el profesor el que haga esa iniciación a la lectura, sino que desde el hogar podemos iniciar de manera más temprana. Y muy importante para los niños que presentan alguna condición de discapacidad. A mí eso me parece tan importante, Claudia, porque, lastimosamente, uno, digamos que todavía ve que muchas personas o muchas mamás, cuando ven que su niño tiene alguna condición de discapacidad, piensa que ya no hay nada por hacer. Entonces, ¿yo para qué le voy a leer? ¿Para qué le voy a contar un cuento? Que nunca va a aprender, por ejemplo. Eso, en cambio, hay muchísimas opciones que nosotros podemos compartir con ellos. Hay muchas oportunidades para aprender, para compartir en familia y, de hecho, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a ellos. Claudia, ¿sabes qué? Me parece también muy importante, que como también desde la estimulación para todos los niños y especialmente, por ejemplo, para los niños que tienen algún tipo de condición de discapacidad, ¿cómo desde esa estimulación se puede fortalecer en ellos el desarrollo de su autonomía? Que no sean tan dependientes de los papás, sino que ellos mismos vayan adquiriendo y fortaleciendo sus capacidades. Si se hacen eso, depende precisamente de la estimulación adecuada que se les dé. Entonces, hay que mirar toda la parte del lenguaje, la parte motriz, la parte de las habilidades sociales. De pronto, los papás se llenan de temor y los sobreprotegen mucho. Y la idea es brindarles oportunidades de aprendizaje para que ellos puedan salir adelante. Entonces, por ejemplo, con este tipo de materiales que estén en contacto con cosas visuales, con cosas auditivas, con cosas kinestésicas, con seguridad, les va a beneficiar muchísimo a ellos. Y lo más importante, no pensar que son discapacitados, ¿cierto? Porque eso mismo es lo que los limita. Y por eso es importante también recordar que nosotros somos saludables cuando reconocemos sus derechos y cuando generemos un entorno que sea favorecedor para su desarrollo, para que ellos empiecen a fortalecer su autoestima, su autoconfianza y para que a partir de sus capacidades ellos puedan enfrentar todos los retos que trae el día a día. Bueno, las actividades que realizamos con Sebastián me gustaron mucho, en especial esa parte de la lectura en familia, nos da muchas posibilidades de estimular a nuestra hija y de compartir también como familia en otro tipo de espacios y con materiales que de pronto no tenemos acceso en el hogar, digamos, a ellos. Yo con Claudia aprendí que la estimulación es un derecho que tienen todos los niños y niñas independientemente de su condición o de sus capacidades y que es algo que se debe garantizar desde la familia del interior de los hogares. Y yo me quedo compartiendo con Claudia y su familia desde el municipio de Marinilla. Ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludar. Mira, mira esto. Me cago, tío. Este programa puede contener escenas de sexo o violencia. Se recomienda a los padres acompañar a los niños.